Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Se abre el telón para este gran acto cómico. Muy buenos días a todos, disculpen la bulla que les vaya a ocasionar, solo va a ser unos minutos, yo vengo ofreciéndoles medicina para curar el dolor de estómago, la diarrea, la disentería y todo lo que termina en ida. Y aquí le tenemos, además de la medicina, vamos a darles algunos consejos. No solo queremos vender, también queremos dar consejos para algunas personas. Fíjense muchachas, el otro día me encontré una señora en el cantón, me dice la señora, mira muchacho, esa tu medicina es buena para todas las edades, sí, le dije, es que yo soy madre soltera, tengo dos hijos, tengo dos hijos, tengo un hijo grande y un hijo chiquito, y yo dije, ya agarró, ya agarró esta vieja, le voy a echar casaca, le voy a echar casaca a la vieja, le dije, ¿cómo se llama tu hijo grande? El hijo grande, el hijo grande se llama Pedro, el chiquito, el chiquito se llama culo, aquí tenemos las medicinas para todos los dolores y vamos a seguir dando consejos. Me encontré por allá abajo a un muchacho que le dicen, panito, panito mi rey, creo que le dicen, oh muchacho, me dijo, será que me puede aconsejar algo porque ando directo, yo le dije, ¿qué será directo? Le dije, no, es que tengo diarrea, le dije, fácil, le dije, oh papá, aquí tengo la medicina, le dije, solo lo vi y dije, esta es la medicina, lo pones como supositorio, y ahí se va a terminar la diarrea. Hay otras mujeres que dicen, ahorita ya se acerca la feria, por costaladas van a estar los bolos, pero ese no es el problema, el problema es que mi marido llega a bolos, me da a verga. Ah, no hay problema, le dije, o sea, con dos ya se acaba el problema, pero dice, no, es que me pega, y le digo, pues si te pega es muy fácil, la medicina aquí está, dependiendo del tamaño de tu marido, un par en la nuca y durmiendo lo vas a dejarle. Ahorita vamos a sacar ya la mazacuata, por aquí está la mazacuata que es mi ayudante, esa mazacuata es cabrón y es bien amable, esa solo mira a una muchacha y se para. Vamos a seguir vendiendo la medicina, pero la medicina que yo traigo hoy es para la calvicie, esa es la medicina que yo traigo ofreciendo el día de hoy. Por acá vamos a ver si hay alguien que no tenga pelo para ver si le podemos ofrecer esa medicina. A ver si hay alguno que se acerque sin miedo, si fuera cerveza, corriendo vinieran, ¿verdad? ¿Va? Así no, que son las cinco bares de las trenzadas, así no, que son las cinco bares de las trenzadas. Canela, 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 a que son la 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 canela. Si tu coche está perezoso, si tu coche está perezoso, no tengas pena, aquí te damos el remedio de después. para que tu coche esté de huevo aquí tenemos la remedio de tu coche así es de que seguimos seguimos aquí los amigos aquí que están ahorita en este momento digamos aquí a venderles a ustedes lo más hermoso lo más de huevo lo más de vino estamos disfrutando estamos diciendo a ustedes de que venga a comprar lo que es el tónico de alta potencia que vos que no pueden insertar cualquier cosa aquí está el tónico de alta potencia para que puedan insertar y dejar ir lo que ustedes quieran así es de que tónico de vigorón de alta potencia apúrense porque yo termine el fresco apúrense pues tiene la noche no hay nada de nada para que sea la gran puta pastel está más rico ah no ofrezca esa mierda o hasta de mí la noche va a estar conmigo y atrás de mí anda guanaca que chicharrones llegó llegó la carrera de la carrera de la carrera que está la carrera que está la carrera bueno nosotros los amigos del convite con esto terminamos nuestra velada de esta noche esperando de que ustedes hayan disfrutado este momento tan maravilloso esta noche tan espectacular que con la ayuda del señor rey feo pues esperamos de que la hayan pasado de maravilla que hayan disfrutado de una noche tan espectacular y les agradecemos de todo corazón de que nos sigan apoyando para que esta actividad pues siga siendo siempre la misma con todo corazón con todo el amor del mundo que dios nos bendiga y esperamos que para el próximo año pues estemos vivos para poderlos hacer reír otro ratito que ya ven que por diez que sales pues no es mucho así es de que que dios nos bendiga que dios nos bendiga que dios nos cuide y nos esperamos para el próximo año que dios esté con ustedes y con nosotros también por supuesto así es de que el grupo del convite aguacate que siempre que siempre cuando ustedes quieran pues ahí vamos a estar queriendo lo bendiga